Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo, bien estamos ahorita para hablar, nos acabamos de reunir, sean bienvenidos a Genshin Impact Vamos a hablar del banner de armas Encarnación Divina y del doble gachapón de armas de 5 estrellas y las armas de 4 estrellas que vienen en este banner Si bien ya pasó ayer el día de las tiradas, pues no he podido hacer el video por cuestiones personales, ya saben que a veces no puedo, a veces no hay tiempo Les pido una disculpita, pero aún tenemos para juntar algunas protogemas si realmente necesitamos algún arma para algunos de nuestros personajes Que no sabes cuáles de estas armas realmente te sirven y para qué personajes te sirven, pues yo aquí te lo voy a decir Y rápidamente lo vamos a hacer de una manera tan sencilla que no van a necesitar ver las armas, yo les voy a decir prácticamente cuáles son los personajes que van a servir con estas armas Y cuáles son las ventajas de cada una de ellas Así que chicos vamos al video, no sin antes decirles, bueno eso se lo contesto al final, vamos de una vez a las armas Les contesto luego si vale la pena o no el banner, vámonos a las armas Empezamos con el arma de Kazuha, el arma que vino con el banner de Kazuha hace un tiempo, hace aproximadamente 5 o 6 banners Aproximadamente si no es que más, y pues no necesariamente tiene que ser el arma de Kazuha, puede ser usada para cualquier otro tipo de personaje Que vaya relacionado con el arma, que es lo que nos da esta arma de juramento de libertad Pues básicamente es un arma de 5 estrellas, como ya sabemos el arma preferencial del banner nos va a dar maestría Si bien la maestría no es que sea el top como tal de las armas, pues bueno nos da maestría para personajes como en este caso Kazuha Que desempeña un rol como Anemo y que obviamente potenciado a través del set de Anemo, pues baja las resistencias Que nos da esta arma, para empezar nos aumenta 10% el daño infligido, esto es de manera general Es decir, todo el daño que da Kazuha, por si hace 2000 de daño, pues nos va a dar 2200 de daño aproximadamente Kazuha nos va a dar 200 de daño extra por esta pasiva Si bien va a aumentar obviamente con los refinamientos, también nos da por ejemplo que al juntar dos talismanes Nos va a dar un 16% en los ataques normales, cargados y descendentes, lo cual ya pues le viene bien en el caso de los descendentes Puesto que recuerden que Kazuha hace una habilidad de la E, brinca y vuelve a bajar Con lo cual pues bueno, es un 16% extra, con lo cual ese 16 más 20, pues básicamente va a ser casi un 50% más de ese 10% Con lo cual también nos va a dar un 20% de ataque, también es daño, al fin de cuentas deviene perfecto Y fue hecha precisamente para Kazuha, esto solamente se va a activar después de que consigamos los dos talismanes Y después de 20 segundos de haberse activado todos estos efectos, pues bien, dejará de funcionar por 20 segundos el arma Y tendremos que esperar la pasiva Y otros personajes pueden funcionar bien con esa espada Bien, si bien que King, Shinkyu y Kaeya no brincan como tal en el aire Pueden aprovechar todas las pasivas que no necesariamente tienen que estar con la variable de descendente Y estos serían los personajes que pueden ir relacionados con esa arma Como su principal Kazuha y los otros personajes podrían ser Kaeya, Keqing y Shinkyu Recordemos que la maestría no necesariamente va relacionada con los personajes de anemos Pero si bien son los que más la desempeñan Pues bueno, tenemos estas recomendaciones como pueden ver en el caso de Kaeya para ser vaporizado O inclusive ir en un conjunto puro elemental de hielo O con otras combinaciones como puede ser Electro, Agua, Pyrue, cualquier tipo de combinación Que King si bien no le va a sacar probablemente el mayor partido Porque es un arma que nos va a dar maestría elemental Y que King necesita un poco más de daño crítico Pues bueno, también está la opción Pues dentro de unas 5 estrellas podemos aprovechar ese daño extra que nos dé Y pues la maestría como un daño plus por ahí para hacer las reacciones elementales Shinkyu si bien tiene mejor la espada del sacrificio Pues puede ser que también en su momento Aunque nunca lo he probado, puede ser que también les dé esas ventajas por la maestría Pues recuerden que Shinkyu va muy relacionado también con Jutao Que precisamente viene un arma en este banner Donde Jutao también destaca que es como la lanza del dragón O si no recuerdo exactamente Y la tenemos en este banner y también vamos a hablar de ella La siguiente arma que tenemos Si bien no es la de 5 estrellas Es también la espada Vamos por orden En este caso tenemos el rugido de león El rugido de león no tiene más complicación Que va a dar mucho ataque Y pues obviamente va a aumentar el daño en un 20% A los enemigos afectados por Pyro y Electro Obviamente a mayor refinamiento va a dar mejor porcentaje de daño En este caso las personas que pueden usar más esta arma Siempre y cuando vayan en composiciones Que vayan a dar daño al personaje Pyro o Electro Pues bueno, Kekin es uno de los personajes que más le saca provecho a esta arma De ahí tenemos a Bennett Que si bien a Bennett se le pone el Aquila Favonio Pues bueno, puede ser una opción si es que tienes esta arma y no tienes otra Y también tenemos a Kazuha Que si bien no tienes la primera espada Que les acabo de decir que es el juramento Pues básicamente también le puedes poner esta Kazuha Siempre y cuando vaya en una composición Electro Y en una Pyro para sacarle el mayor provecho Que es donde mayormente se usan a los enemigos Por así decirlo ¿Vale? Pasemos a la siguiente arma Tenemos la arma que si puede decir es la mejor arma para Eula Si, tenemos la Oda de los Pinos La cual de antemano Por eso digo que es la mejor arma para Eula Porque les da mucho daño físico Y Eula aprovecha muchísimo el daño físico en su definitiva Encima tiene un ataque bestial de 741 Y pues bueno, es bastante buena el arma Si bien es un arma que nos va a dar 16% de aumento de ataque Y cuando juntemos 4 talismanes Nos va a dar, esto realmente es lo más importante de esta arma Considero la velocidad de ataque normal es en 12% Lo cual va a aumentar los tics de Eula Que si bien ya les he comentado anteriormente Y se los dejo aquí arriba Si, en la parte de Eula En su guía también comento que En este caso la velocidad de ataque va a aumentar la cantidad de tics Y recordemos que Eula al juntar 30 No sé si son 30 o 40 tics Hace la mayor cantidad posible de daño En su habilidad definitiva Además nos va a aumentar otro 20% más de ataque Con estos talismanes Con lo cual ya es bastante daño Más velocidad de ataque Más daño, más daño, más daño, más daño Así que los otros personajes que pueden usar Y aprovechar esta arma En este caso la mejor va a ser Eula Siempre el que está más a la derecha En este caso aquí arribita Siempre es el personaje que le saca Al parecer mayor potencial Puesto recuerden que esta página La he estado usando últimamente Y me ha dado muy buenos resultados ¿Vale? El otro personaje que puede sacarle mayor potencial A esta arma sería Razor Pues recordemos que Razor Es un personaje que ataca de manera Constante con velocidad de ataque Y no necesita estar cambiando O pegando con su ultimate Más bien su ultimate Se pone como una especie De forma de lobo Espiritual Y con esa pues va a ser Básicamente hace daño Tanto físico como eléctrico ¿Vale? Pasemos a la siguiente arma Tenemos la espada del sacrificio Chicos Que si bien la espada del sacrificio No es el arma más preferencial Y no es la que más se usa Dentro del juego Puesto que la que más se usa Es la espada del sacrificio Sencilla No la gran espada Y el arco Y el catalizador Pues bueno En este caso Nos van a dar La gran espada del sacrificio Que hace básicamente Lo mismo que la espada del sacrificio Que usa Shinkyu Que básicamente Tenemos un 40% de probabilidad De resetear nuestra habilidad Cada 30 segundos ¿Qué es la ventaja Que nos da esta arma? Pues bueno Nos da una cantidad De 30% de recarga de energía Y nos da un ataque Si bien no es el más alto del juego Pues nos da un ataque Más o menos decente De 565 Que se puede aprovechar En personajes Que realmente aprovechen El apartado de ataque ¿Cuáles son los personajes Que pueden desarrollar esta arma? Como tal El mejor personaje Y esto a título personal Lo digo Aquí en este caso Como ya dije anteriormente En el de Eula Comenté que el personaje Que está más a la izquierda Es el que saca más partido Lo he probado Con los 3 personajes Si Lo he probado Con los 3 personajes Y al parecer Con los escudos Esta arma No funciona tan bien Si resetea El escudo de Xinjiang Si resetea La habilidad de Beido Si resetea El golpe de Chongyun Pero al parecer Esta arma La han poquito Nerfeado Dentro de las clases Dentro de las clases De la Lo que son El catalizador La espada Y el arco De sacrificio La espada La gran espada De sacrificio Es la que más nerfeada Está porque Casi no se activa Su habilidad No sé si Hay mayor refinamiento Se activará Más probable Pero al parecer Tiene como un pequeño Más de nerfeo Precisamente Porque no quieren Que utilicemos Tanto los escudos Me imagino Que debe ser Con Chongyun Funciona más o menos bien Con Chongyun Creo que es el que No hagan tanto problema Y con Sayu Pues no considero Que la vayan a necesitar Tanto Puesto que simplemente Es ponerle una doble patada Y pues bueno No es que haga mucho daño Sayu con la patada En el caso de Sonjou Si Porque Sonjou Pone el campo De hielo Con lo cual Pues el personaje Que esté dentro de ese campo Se va a imbuir su alma de hielo Y pegará Con bastante Crío Así que es bueno Y bastante interesante Esta cuestión De arma Así que bueno Esos son los personajes Que pueden usar La espada de gran Seguro de sacrificio Vayamos a la siguiente arma Tenemos el cazador Del callejón chicos Que si bien es un arco Que fue diseñado Para Fisher Hay otros personajes Que pueden usar Este personaje Básicamente Este personaje Este arco Lo que va a hacer Es que básicamente En combate Dicho personaje Perdón Fuera de combate Dicho personaje Que tenga este arco Va a aumentar 2% De su ataque Perdón De su daño Hasta un máximo Del 20% Dice Una vez que ya tenga Ese 20% Obviamente Vas a tardar 10 segundos Aproximadamente Este en general Ese 20% Porque va de 2 en 2 Es decir De 2% Hasta llegar a 20 Lo cual nos dice Que después De que salga El campo Este 20% Va a ir reduciéndose 4% Por segundo Después de 4 segundos Esto quiere decir Que se rellenamos En esos 10 segundos Que hagamos la rotación Rellenamos este arco Un 20% Le aumenta el daño 20% Al personaje Que lleve el arco Dispara Todo su daño Que tenga disparar Antes de 4 segundos Y lo volvemos a meter Para que mantenga Ese daño Constante Porque si no Después de estar pegando Después de esos 4 segundos Se va a resetear O si se resetea Después de esos 4 segundos Independientemente De si lo saques Pues va a volver otra vez El contador de 0 Con lo cual es un poquito Difícil mantener Esta Esta constancia De daño O de activación De la habilidad ¿Cuáles personajes Pueden usar este arco? Pues si bien El más recomendable Puesto que precisamente Es un arco O es el arco Que debería usar ella Tenemos a Fischer Precisamente porque Es un personaje Que puede hacer mucho daño físico Y este daño extra Pues le viene bastante bien Si bien hay otro arco Que puede ser el arco Del combo bow Que tengo aquí abajo Precisamente que está aquí A refinamiento Considero que le iría Mucho mejor a Fischer Porque le da más Velocidad de ataque A refinamiento 5 Que no es muy común Que lo hace Le da mucho daño físico Que aunque Fischer No aprovecha mucho El daño físico Podemos ponerle Daño físico Y haría bastante Daño precisamente Porque sus flechas No van a daño Electro Sino van A daño normal Con lo cual Es daño físico Y con lo cual Le vendría bastante Bien Así que bueno Esta es la recomendación Si bien Venti también Se puede ver beneficiado De este arco Porque precisamente Aumenta su daño En estar en el campo Recuerden que Venti Como es una nemo Simplemente deja Ulti, habilidad Y se va del campo Con lo cual No dura más de 4 segundos En el campo Y precisamente Puede aprovechar Esas habilidades Así que bueno Este es el callejón Callejón Este es el cazador De callejón del arco Así que vamos Al siguiente arma Tenemos el Catalizador Que se llama Vino y Poesía Este catalizador Chicos Nos va a dar Como efecto Nos va a dar Que atacar A un enemigo Con ataque normal Pues bien Nos va a cambiar Ya ven que hay personajes Que cuando mantenemos El botón de la E Presionado Hacen una especie De ataque cargado Así similar Al de Yanfei Sin pilar Al de Klee Entre otros Como por ejemplo Mona Pues bueno Básicamente Lo que va a hacer Es que Al atacar a un enemigo Con ataque normal El consumo del aguante De desprintar O al usar una habilidad Que sustituye Desprintar Que es básicamente Lo que acabo de decir Que es Mantengas el cargado Dice Nos va a reducir En 14% Ese consumo Durante 5 segundos De energía O de estamina Con lo cual Después de esprintar O usar una de estas Estabilidad cargada Nos va a aumentar El ataque en un 20% Durante 5 segundos O sea Esos 5 segundos Que nos reduce La Que nos va a aguantar El consumo De estamina Nos los va a cambiar Por 20% De daño Con lo cual Es bastante daño Recordemos Que también Tiene aquí Una recarga de energía Con lo cual Pues si bien No le va a servir A personajes Como Klee Considero Que no le va a servir Tanto Pues bueno Le puede venir bien Por ese 20% De daño Y la recarga de energía Considero que este es un arma Que probablemente Le sirva un poquito más A un DPS Que haga más daño Como pueda ser el caso De Janfei Pero que personajes Son realmente Los que van a sacarle El mayor desempeño A este libro Pues bueno Aquí tenemos En el caso de Mona Si Mona bien No es un personaje Que se use A ataques cargados Pues bueno Si en un momento Alguien la usa Como DPS Pues bueno Puede sacarse Ese porcentaje De recarga de energía Recuerden que Mona La recarga de energía La cambia O sea No es que la cambie Sino que la iguala A su daño En un porcentaje A su daño De elemento Hidro Pues bueno Le viene bastante bien Ese libro Si no tiene Algún otro mejor Que si bien Hay otros mejores libros Para Mona Pues bueno Es una opción Su cross También le saca Cierto porcentaje Si bien su cross No hace muchos ataques cargados Si que camina muchísimo Precisamente Para que no la golpeen Y tiene la opción De hacer ataque cargado Que es básicamente Un ataque Donde se hace hacia atrás Para que no le peguen Puede ser también una opción Para sacarle el mayor porcentaje Yo no considero Que sea muy bueno Con su cross Precisamente porque Hay otras mejores opciones Como el libro de sacrificio Que le da Pastría elemental Le ayuda muchísimo Y encima le da Pues el doble reseteo De usar la doble habilidad Con lo cual No es necesario No es necesario tanto Usar este otro libro Si Klee Le puede sacar También la ventaja Hay mejores libros De 5 estrellas Para Klee Está el cuento de Dodoko Y hay otros libros Que le dan ataque Y obviamente Por ser de peces Se ve más beneficiada Por el ataque O la probabilidad O el daño crítico Y no tanto Por la recarga de energía En el caso de Kokomi Si bien Kokomi No puede aprovechar La probabilidad crítica Y a su vez Al no tener Probabilidad crítica Pues no va a aprovechar El daño crítico Puede ser una opción Pero recordemos Que hay otros libros Que le dan vida Con lo cual Kokomi cambia la vida Por daño Y se puede vender Más beneficiada De otros libros Así que Quizás la única Que le puede sacar Mayor recompensa Sería Mona Y aunque no lo han puesto aquí También creo que Jan Faye Le podría sacar Un poquito de jugo A ella Pero recordemos Que Jan Faye Puede usar otros libros Como puedan ser De problema crítica O de daño crítico Así que Pasemos al siguiente arma Tenemos la siguiente lanza Chicos Que es la perdición de dragón Si bien es una lanza Que muchos recomiendan Para Jutao Si no tienes O no O eres completamente Fleet play O no tienes la lanza Del pase batalla O no tienes la goma Puedes convertir A Jutao en un personaje De maestría elemental Con lo cual La perdición de dragón Ya te da mucha maestría elemental Y encima Te bonifica Dándote En este caso Si la tienes A refinamiento 5 Pero en este caso Yo les voy a regalar La primera Y esto depende Del refinamiento Depende de cada quien Pero por ejemplo Si la tienes Solamente a rango 1 Te da 20% De daño Contra personajes Que estén afectados Por hidro y piro Si llevas a Jutao Con Shinkyu Y precisamente La llevas a ella Pues tienes las dos Las dos partes Tienes tanto hidro Como piro Así que todo el tiempo Vas a estar metiendo Ese 20% De extrae daño Más la maestría Que le metas A Jutao Que otros personajes Pueden aprovechar Esta arma Pues si bien Puede aprovecharla Jutao y Shangling Puede que alguno En el futuro También pueda utilizar Esta lanza Los mejores receptores De esto Son Shangling Jutao Shangling Porque precisamente Es la que hace Las reacciones Con Tartalla Y pues bueno Si la hacemos A Shangling También de maestría Pues hace mucho daño También Y está comprobado En muchas guías Que no les voy a mostrar El día de hoy Puede usted buscarlo A internet Y si no me lo pregunta En un directo Comentario Sugerencias Y demás No se les olvide Chicos Por favor Y se los digo En este momento Si necesitan ayuda Yo estoy de 10 de la noche A 2 de la mañana Aproximadamente De lunes a viernes En mi stream Y con mucho gusto Puedo solucionar sus dudas Si no les dije Algo correcto En este video Recuerden que es un video Que yo hago Con la intención De enseñar Y si enseño algo mal Pues simplemente Déjenmelo ahí abajo En los comentarios Para que yo aprenda Sea más inteligente Como ustedes Y me permitan Seguir trayéndoles Mejor contenido Por último Y no menos importante Lo voy a comentar Aquí Para finalizar este video Tenemos la espada Sin haber spindle Que básicamente Es la espada De albedo Esta espada Nos va a dar Básicamente Nos va a permitir Incrementar Hasta un 40% Un 80% Creo Con refinamiento 5 El tanto La defensa Del personaje Cuando activemos Una habilidad elemental Esto que quiere decir Que va a venir Muy bien Para el personaje Albedo Además va a ser gratis Y es de evento Que próximamente Les voy a traer La información De este evento Así que chicos Hasta aquí Paso a la parte De comentarles Si vale la pena O no tirarle A este banner La pregunta del millón ¿Vale la pena Tirarle a este banner O no vale la pena Tirarle a este banner Después de haber visto Todas estas armas De haber buscado El arma que le interesaba La respuesta Es sencilla Tanto la oda De los pinos Como el arma De kazuha Son dos armas Que valen la pena Muchísimo Tanta uno Para el otro Mejoran muchísimo A los personajes En el caso De la de eula Pues básicamente Le da físico Le permite atacar Más rápido Algo que De por si Ya es súper beneficioso Para cualquier personaje Atacar más rápido Yo lo veo Bastante importante Pues bueno Tenemos otras armas Como ya dije En el caso de kazuha Que el arma de kazuha Le da más beneficios A este personaje Ya vimos que Kaella también La puede llevar Ya vimos que la puede llevar En este caso Que king Que la puede llevar Inclusivo venet Aunque en ese caso No se los recomiendo Pero para kazuha Si se ha visto Hay muchos videos Donde pues básicamente Le va a doblar Muchísimo el daño Precisamente por esa maestría Que le da Por ese daño de ataque Por ese daño de ataque En caída Que de por si Ya lo hace kazuha Muy bien Pues bueno Esta arma le viene Al pelo Al personaje Si bien no va a aprovechar El daño De ataques básicos Si que va a aprovechar El daño de ataque De caída Con lo cual Es un ganar Ganar con esta arma Ahora por el caso De las cuatro Armas de cuatro estrellas Considero que quizás La más importante De ahí Pueda ser La lanza del dragón O la perdición Del dragón Y la espada La gran espada Del sacrificio Si bien no hay Tantos personajes Por así decir Lo que gusten Que vayan a llevar Con la espada Del sacrificio Porque por ejemplo En el caso De De Beido No mucha gente Prefiere llevarla Como soporte La mayoría de personas La lleva con la espada Del pase de batalla A Beido En el caso De De Xinjiang Muchas personas Casi no la usan Por no decir Que esté extinta Y en el caso De De Chongyun Es muy raro Ver Chongyun Actualmente No es que no se use Pero pues prácticamente En mi caso Yo no he visto Que casi nadie Aproveche El máximo potencial De Chongyun Debido a Que su campo Cambia Las elementales De los personajes Así que el mayor Exponente Ahí sería Chongyun De esas armas Y pues como tal Las otras armas Si bien No las veo tan mal Hay otras posibles Mejores armas Tanto para En este caso Como ya les dije Para Fischer La que yo les comenté Que considero que sería La mejor Para Fischer Metralleta Para soportes Puede llevar Otras armas Que le den Por ahí no recuerdo Como se llama La arma que les da Más de daño Para la ultimate Que es donde más Aprovecha el pajarito Esta personaje De Fischer Y en el caso De los libros Pues bueno El libro que está ahorita Pues no es que sea El mejor Realmente la única Que le va a sacar Más partido De ahí Va a ser Mona Vale la pena Tirarle este banner Pues bueno Si realmente vas Por un arma De 5 estrellas Yo le tiraría Si no Necesito El arma de sacrificio O no necesito La lanza En este caso De la De dragón La perdición de dragón Pues no le tiraría Yo al banner Ese es mi punto de vista En este caso Salvo que yo realmente Quisiera la espada De Eulas Así que chicos Esa es mi opinión Espero les haya gustado Yo soy Vir Me despido Y no sé Antes decirles Muchísimas gracias Por haber estado aquí Córtense bien Salven a su princesa Hagan sus tareas No dejen que nadie les diga Que no pueden hacer Lo que ustedes quieran Ni conseguir el arma O el personaje Que ustedes quieran Y nos vemos Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!